y buenas noches seguimos aquí en los días y noticias reales reales ya nosotros ese proyecto lo vamos para ante el calentón de herrera seguimos trayendo jóvenes le queremos dar una bienvenida y un fuerte aplauso a witchy black de mano guayabo la placer mi hermano de mente aquí igual igual como inicia a witchy black en la música como desarrolla de dónde viene como por tu niñez no me sume rápido hay de eso hay en verdad la música yo no tengo la sangre eso yo tengo el donde de chiquito le llegaba del chiquito tú lo tienes desde chiquito desde chiquito tú siempre te gusta la música cuando todo chiquito tú pero yo era yo era claro así de donde nace de donde eres donde te folga y que te lleva la música de mano guayabo de mano guayabo pero mano guayabo de amplio grande villacolina villacolina y todo el mundo todo el mundo le conoce le llega a 39 lo que 39 entonces de que tú vives de que tú te sustenta aparte de la música cuando una pegada pero de que tú vives que con desarrollo tuyo yo ahora me mora mismo estoy trabajando con un amigo mío que se llama lo ven que el trabajo de electricidad de auto de carros y de carros y hay frisado con él aprendiendo y trabajando también para la música ok en el tiempo libre entonces lo comparte para la música y como como tú ves el sector de mano guayabo ya muchos jóvenes que están si hay muchos cantando porque ahora los jóvenes antes de su joven focaba no era en un promotor o por una concha pero ahora para buscar estrellato lo que estamos metidos en música es claro a ver por ahí es que se haya algo ahora mismo por la música entonces como cuántas canciones tú tienes cuáles son tus temas y ahora me mora mismo tengo yo tengo dos temas ahora mismo tengo dos temas como te estoy diciendo tengo uno que hice como un flyer que en verdad tú sabes que la cosa nada solicitadura porque si tú no tienes recursos tú es con lo que lo que tú puedes juntar pero vamos a meter eso una chiquita y sabe que los tigres de estudio bueno en mi cuarto aquí hay que damos michelito para hacer la pista hay que hacerlo en verdad y yo gasto pila de cuarto en verdad en eso pero tú tienes la esperanza que te va a pegar claro yo tengo piel esperanza que me voy a pegar con 4 que tiene que de verdad de las 12 horas que no te levantas cuántas horas tú le dedicas a la música yo le dedico como cinco horas o lo hago a veces cuando me voy a trabajar y cuando vengo de trabajar me pongo a escribir música y es lo que para escribiendo entonces si en el tiempo en el tiempo que está libre allá se puede decir en el trabajo tú 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 puedes escribir cuando me sale una idea me pongo escribirlo de una hora cuál es tu artista favorito de revolucionario americano en verdad en verdad roche ese que lo está poniendo allá por donde yo vivo en mi blog roche porque roche porque fue del que yo aprendí pleco torri y lo estoy siguiendo a él tú cantarra no te puedo decir que yo soy fan del rap pero yo le me meto al rap entonces en que en que cuál es tu poder más fuerte en la música de en bó de en bó y idril y idril ok entonces para ti roche y el alfa no te gusta no te puedo decir que no me gusta porque el alfa es una gente también tú me entiendes que no se puede decir porque es una gente de alta gama de grandes ligas pero si te pudieran elegir para hacer un tema con los dos con que tú hicieras te ponen a roche y el alfa con que tú hicieras el tema ay 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 la vaina está difícil no te van a poner eres oye me eres tú ahí te ponen roche o el alfa a cuál tú elegís para hacer un tema oye te voy a ser sincero a roche 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 yo grabo con roche tú hablas con roche recuerda algo roche te va a pegar aquí el alfa te va a llevar internacional el alfa para mí para mí roche es el mejor artista en el sentido que roche te canta lo que vive en el barrio lo que pasa en el barrio todo el que deba saber lo que pasa en el barrio pero el alfa el mejor negociante de la música el mejor negociante de la música se llama el alto el alfa es que le está abriendo todos los caminos a los jóvenes a roche todo está bien que roche tiene su público y cosas y tiene su trascendencia sabemos que cuando suba nueva york era romper pero aumenta tanto el que está en la pampara con la oportunidad contra los puertorriqueños el alfa y sabe que tuvo que la música nunca ya que si no es pendiente internacionalmente que hay que tan lo cual pero cuando te lo cuasta aquí para de peso es lo cual todavía hay cuando tú vas y llena ha reventado el claro de nuevo pone que vamos a un segundo lo entonces por qué te pones ese nombre artístico quien te lo por ese nombre los muchachos de allá del blog esos muchachos son locos conmigo y así en verdad porque mi nombre verdadero es washington y entonces una mezcla y que sacarse porque me dieron en el inicial de mi nombre y me pusieron blanco porque tú sabes que por el negro por el negro que rueda por la piel pero vamos a saludar menor menor cuál es nombre suyo y me digan que 23 de este lado tranquilo una que 23 usted también del bloque calentón bloque 39 y aquí y aquí usted se dedica allá aparte de la música yo yo me dedico trabajo en una gomera y tú sabes mientras tanto hasta que dios me dé la oportunidad de con un adelanto en la música hasta ahora no estamos aquí en el canetón de herrera ese quiere tiene que comprometerte y bajar para allá abajo con los muchachos en una actividad fuerte esa que tú monta de tarima y cosas y ponerlo a cantar capturando la primera iniciativa que en el canetón de herrera para que ustedes lo vayan viendo se vayan desarrollando y lo vayan viendo todo el seguidor que ustedes tienen entonces tu eres gomero por ahora 40 favorito tuyo el favorito mío ahora mismo es el alfa en verdad porque será que la tiene en todos lados el alfa a nivel mundial a nivel de bajo mundo y de todos lados te gusta el alfa y que que tú canta cuál es tu fuente más poderosa el ra el trill yo canto dembow rap esas dos cosas lo que me gustan tiene vamos a darle a seguidores tu facebook tu instagram donde pueden seguir si tú has subido algún tema youtube para que ellos lo puedan ver y puedan seguir tu música en instagram no hay que ver que te rayita abajo arroba así no buscan no no ha hecho todavía canal de youtube ni nada de eso no tengo pero luego a su autoridad tú sabes porque tuvo un percance con el canal ahí ok y cuánto tema tú tiene escrito ya que tú puedes decir bueno va a tirar uno va a tirar cuánto como cuatro como cuatro está nueve está nueve citó como como se dice con el campo con la hierba todavía arriba pero yo creo que cuando uno tiene un sueño uno tiene que lograrlo ching a ching pero gomero hoy mañana puede ser artista miren ángel en diol vendía dulce con su papá en la calle que nadie dio pero un momento subió se buscó par de peso y volvió y se recogió eso es lo que yo digo del título el tita no es nada más ser artista por el momento si no es tu mantenerte mantenerte en el día a día en el ritmo con la persona son artista de época llega y se van entonces tenemos que ponerle bajar un poco a la tiradera de música y ser con música que perdure no con una música de momento llegó ya la ya la viene en el diol tumba ya la llegó a ángel diol lo tumba gatillero que tumbó o el chamacito de agua de monocoyal flow 28 flow 28 ya ya no hay nadie se quedó se quedó solo ahora el popo popo y ha tirado más tiro que la policía en estos días el popo por amane entonces que tenemos que música tú va a lanzar y que el canal de youtube tuyo cómo va cómo van los operativos en verdad yo le agradezco a la gente de allá que en verdad me apoyaron pilas el tema y de todo ya estoy sonando por un par de esquinas y de todo y un par de colmadones la gente tuya me no voy a hablar claro esa gente es tonto mío yo lo quiero a todito yo le doy las gracias a ellos que ellos me apoyaron pilas y no me dejaron atrás me entienden que estamos ahora mismo en el proceso y con dios como palante no 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 es así si tú tienes tu norte claro tú para tú tener un futuro vale para allá con quien tú vives solo tu mamá yo yo vivo con mi mamá y mi hermanito ok tu hermanito que tiene 13 años ok no estudiando si él te estudiando no no tú 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 yo yo estoy estudiando pero está en la escuela en que te metes bachillerato porque curso te quedaste o por qué curso vas estoy en cuarto cuarto bachillerato ok cada noche en la escuela no los sábados ok los sábados para tener tiempo para dedicar el tiempo al trabajo y dedicar el tiempo a la música y el estudio si sino con la música estudiando eso está bueno y como tuve el sector de monoguayaba ya cómo está en la calle cómo está todo eso para allá arriba o sea el motilete de o hay un colmadón que le dicen ande blanco esa vaina se pone a todos y ahora esa es la zona la zona dura ese colmado esa que ponerle modo 4 3 hay otra también que queda cerca por ahí se llaman de tiguerón esos son los lados que son más calientes no te puedo decir que sea más pletina pero yo lo recomiendo bueno en verdad si tú tú puedas tu vueltica para allá porque no están calientes no 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 nosotros nosotros aparte de ustedes no tenemos un número de ustedes ahí nos vamos a quedar con los contactos para hacer lo que venimos desarrollando montamos una tarima le damos para que canten si hay dj allá que ustedes conozcan llevamos dj lo que se vaya desarrollando en el bar en el barrio porque porque no hemos visto ninguna iniciativa de nadie quien lance y le dé un espacio a la juventud artística del municipio de santo domingo oeste entonces este proyecto vino a a borrar ese paradigma esta entrevista para que ustedes se vayan conociendo montar el tarima para que canten su música la gente la cabecen por allá y se gocen pero vamos a seguir luchando y y apoderando los políticos porque con los políticos con nosotros tocamos la puerta para que nos apoyen con el sonido nos apoyen con la tarima porque sabe que uno tiene un trabajito normal no es de muchos recursos pero se busca la forma de cómo ustedes se vayan desarrollando y la gente después su casa lo vean entonces que tenemos cuánta música tú tienes escrita cuándo empezaste a hacer una música cuánto cuánta música cómo están las evitas no, no me hable de evitas en verdad ahora mismo no estoy en eso ¿no te enfrisaste? no, no te enfrisamos no, pero tú sabes que siempre hay una cosita por ahí ¿no hay nada? no, no, no ¿estás enfocado en música? ¿qué tú estás? en música claro estoy en música música y trabajo y estudio claro entonces ¿cuánta música tienes? ya escrita o escritas escritas tengo piles música tengo piles versos ahí escritas lo que pasa es que en verdad yo lo voy a soltar voy a hacerte un tema y el 15 de enero el 15 de enero que es un tema pero como dice el cherry con tu video con tu video yo lo voy a invitar a usted para que frenes para allá sí, sí no, no, invítate bajamos allá y hacemos tu coro y vemos todo claro y así nos comprometemos más con ustedes cuando vayamos y vemos tu video y vemos lo talento que hay allá y así cuando bueno vamos cero para junio julio vamos a montar una tarima allá abajo para que los muchachos desarrollen ahí y puedan cantar y que la gente lo vea ¿qué te dice tu mamá? de ser artista ¿qué te dice tu mamá? mi mamá es cristiana ¿qué te dice tu mamá? ¿qué te dice? no, en verdad ella me apoya porque ella sabe que yo sueño con eso y en verdad me gustaría llegar lejos para ayudarla a ella también porque en verdad lo que estoy haciendo ahora yo lo hago por ella porque yo la quiero pila sí para que no pase el trabajo porque uno siempre no que uno quiere su bienestar para su mamá que su mamá y su papá están solitos ¿y tu papá no vive con ustedes? no, no por ahora mi papá no está con nosotros mi papá está está viajando está fuera del país oh, ok, ya bueno tu papá que te mande tu micrófono y tu vaina ahí si estás fuera del país te mande la computadora y ahí tu pie y ahí aparte de tu macon sino computadora y vas creando tu pit y tu vaina porque ahí vas conociendo los sonidos musicales y bueno vamos a poner esta vainita vamos a poner el tambor vamos a poner este este pum de fondo a ver cómo sale y ahí ¿cuánto genera me te da productor? claro, no pero ya yo tengo mi gente que me pone la muerte ¿hay estudios por allá? sí, hay un estudio me enseñaron uno ahí en estos bueno en esos bueno ya han pasado un par de años pero te enseñaron en estos días pero pero el tema tuyo ¿tú lo vas a grabar allá directamente? ¿o cómo tú grabas los temas tuyos? sí, tengo que grabarlo allá tengo que grabarlo en el estudio ahí el productor se llama Angel ok, Angel él es el que tiene el estudio allá bajo menos yo claro él es el que la pone allá él es el duro y una pregunta ¿cuántos artistas hay ahora mismo así por allá que tú conozcas? ay que estén que estén igual que tú o tú estés por encima de ellos igual que tú no porque tú vas a decir tú sabes no, estoy por encima de toditos ¿cuántos? ¿cómo tu habito este pequeño hombre? te voy a decir que yo sé para que yo sé pero tú sabes yo conozco a par de ahí ok porque en verdad hay uno que vive por allá por donde yo vivo bueno, viven por allá mismo hay uno que se llama Mesara y uno que se llama Eliezer Sonido ay, el pequeño en revés son muchachos están sonando no es que están sonando sino que están trabajando en eso también no, no, no pues hay que hacer una visita por allá abajo claro Tienen que comprometerte hacer una visita por allá abajo para hermanos guayabos para ver cómo están en el desarrollo de los muchachos cómo están desarrollando lo único que nosotros le pedimos a ustedes de los jóvenes no se metan en la delincuencia la policía está matando cojanlo suave sigan cantando no se pongan ni que a montarse con un compañero con un motor le damos una vuelta vamos a meterlo en esto cojanlo chillin cojanlo suave que la policía le está dando la policía no está cogiendo esa está recogiendo de fono y uno la policía no coge esa le tienen una orden no traigan a nadie vivo que se diga ah denle en es para atrás nadie respondanle con lo mismo que ellos le responden entonces tú viven cerca de Villacolina ¿entendiste el tecamento por ahí o qué? sí ahí mismo yo vi va para abajo claro sí porque es un sector es un sector es un sector porque no anda todo eso por ahí y como como ustedes ven cómo va a estar la navidad cómo ustedes vieron la navidad por allá sintió la navidad no se sintió si se sintió tú no sientes que él está haciendo hasta frío no porque estamos fríos estamos guerreros ya dicen que va a seguir el frío pero cómo cómo la pasaron para allá bien gracias a Dios bien familia y con los panas nos pasan tranquilos ahí con ellos sí pero nos pasan tranquilos y y y cómo tiene a las personas tú ya cómo te pueden buscar redes sociales como en Facebook tienen Facebook tienen Instagram ellos pueden buscarme arroba guachimblah rayita abajo flow guachimblah flow esa es la cámara tuya guachimblah guachimblah entonces qué tú les solta a los jóvenes en verdad yo les puedo decir a ellos que no hagan lo mal como te digo no hagan la cosa mal entren a buen camino y que si les gusta algo que lo sigan haciendo que en verdad la calle está caliente que tú tú le dices a los jóvenes que 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 logan sus sueños que foge sus sueños claro si tú tienes un sueño de algo que no te permite que la gente te lo destruya y dices que no tú eres loco tú eres esto tú vas a quedar loco ellos dicen eso y vaina pero esto no te tiene que llevar de lo que ellos digan tú tienes que hacer lo que tú sientes y lo que tú puedes hacer entonces el tema tú vas a ver el día 15 tú tienes canal YouTube tú ya preparado prendido ese canal de activo ok entonces no tienes que darle hay que darle seguimiento a esos jóvenes ellos tienen que frenar a buscarme de una vez guachín bla prende el kitipo eso es lo que está sonando guachín bla prende el kitipo entonces tú te vas a más en denbow si te llevan una pedra de gallo tú no te enfrentas de tú a tú con otros imponentes bueno yo no soy tan fan de rapía de ahí a ahí tú no es lo tuyo es escribir o tú no improvisar ni nada de eso escribir no no improvisar no yo no me escribo y bailo tú escribes entonces si un artista te le gustara la música tuya y te dijera chimbla escríbeme esto vamos a hacer esto pero que tú no cantes para tú dársela a él tú lo hicieras tú no pasas a tu música tu escritura no yo no lo paso tú la haces tú yo mismo y si hay mucho imponente que se se van se han caído tú no puedes encerrarte a eso lo de la música de todo negocio porque es lo mismo que las pelotas si tú te dices míreme usted es segunda base no lo queremos como piche aquí usted va a firmar tú dices bueno va a firmar allí como piche dame dame para allá tiene que ver no te puede encerrar en eso porque si te encierra en eso tú lo que vas perdiendo hay ganancias en todo claro porque mira los artistas los artistas a veces no se dan música mira Edi D Edi D cuántas canciones no vendió Edi D a Dary Yankee nunca salió el diario del diario lo están buscando se perdió nunca salió el diario él tiró unos cuantos discos se pegó pero no fue una gente fue más talentoso en vender su letra y que otro la cante pero te digo no te pueden encerrar en eso si tú si te dice cualquier artista está yo que no soy artista me engancho a artista y te digo oye pásame eso para yo tirarlo y tú lo ves más duro que yo lo tire más duro que tú tú dices bueno sácame el palo dulce y por el chocolate claro es que tú tú no vas a roncar porque en verdad es la loquera hay que vivir la gente y se ríen si tú lo haces re ya tú estás llevándote el show ¿estás llevándote el show? claro no, 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 no pero siga sigan forjando su música y y vamos a darle hay que todos todos los jóvenes que tienen una mente un futuro denle para allá no hagan lo malo nada más pónganse positivos ustedes van a salir a camino y y tirar para adelante entonces tú siempre has vivido allá tú no viste allá y de todo allá tú no viste de ningún campo ni nada no, no, no ¿tú el tiempo allá? todo el tiempo ah pues tú si tú eres el fundador de ahí ¿qué edad tú tienes? yo tengo 18 años 18 años no, pues tú eres un niño un niño 18 años me estás metiendo y usted menor ¿cuántos años tú tienes? 16 yo tengo por ahora mismo 16 ay, mi madre y ya no trabajando yo no estudiando tú claro yo estoy estudiando de noche de noche ¿en qué uso está? voy para tercero ¿para tercero? sí, tercero bachillerio ok si tú quieres puedes improvisar o algo o decir ¿tienes una improvisación? yo tengo una vainita yo les puedo cantar un verso porque en verdad los muchachos cántale un verso me suena la bocina del colmadón yo soy un nuevo talento y estoy huelendo los millón la mala lo que anda en Chucky tiene el piscilotetón Jordan, yo la de pureza mala lo que quiere de un tío en la discoteca tengo un flow de Nueva York yo me pongo un ocro que es blanco cuando voy para el male con la rubia le gusta su negro siempre andé con su flow lo envidioso yo no te odio porque me vi en fogón fogón hoy se arma el coro y también el rap pero pile mala decida que quiere que le bregue el pelo todo lo party te encendió con el dembo que tengo no sube más esa bocina que suena en el mundo entero bo, bo, bo coño te encendí el hombre ay coño pero espérate espérate que el otro es que dale el otro dale el otro mírame el flow no quiero que tú a mí me iguales como dice Chimbala te toque te sale la mala anda en Chucky los tigres con los metales con un peñón de moli si te pasa la macata yo soy de Mano Guayabo donde sobre el tigreaje bloque 39 donde tanto dos migantes no corro con palomos que no tengan tigre las mujeres se van conmigo porque tengo el artitaje de Mano Guayabo donde sobre el tigreaje bloque 39 donde tanto dos migantes no corro con palomos que no tengan tigre las mujeres se van conmigo porque tengo el artitaje no, no, no está duro está duro el verso la está poniendo ven, ven y usted dé un besito por ahí un besito yo tengo uno ahí con el Blas tranquilo que se llama yo soy un malo escucha oye yo soy un malo tranquilo que yo tengo los contatos dándole por mi mal pancho porque ya me tienes alto tú pasaste por la serie yo pasé por la mira tu perra que se pasa que si se pasa la parte en el circuito yo ando duro es que soy un oportuno quieren grabar con el loco mejor ven coge tu turno tú no veas que los pedales los comino y de arriba no estoy grabando con jefe porque no tengo los contatos estoy jugando con la music Angel pasa la parata somos cuatro hermanositos que no creemos Mano Guayabo tú estás loco de este lado tranquilo están en eso los muchachos nada más es lo que les falta en el personita que invierte la moña para que empiece a rodar solo no, no, no nosotros le deseamos éxito que sigan por el camino del bien que sigan forjando y desarrollando su talento aquí tienen la puerta abierta con un servidor Xavier Soto es el que es Eusebio Carlentón Herrera está abierto para todos en ponente de Santo Domingo Oeste y de parte del país porque nosotros venimos este año con este nuevo proyecto fuerte venimos en Pandino para donde quiera ¿para qué? para que ya que no pueden llegar allá arriba los jóvenes llegan aquí y ahí se van desarrollando después dicen mierda por mí es el menor lo vi en Aguantón Herrera y mira dónde está tiene una pompa la prendida anda por ahí se ha catado nos vamos a despedir démele un mensaje a la juventud oigan que lo que en verdad yo le voy a decir a ellos que en verdad lo que yo le di lo que yo le acabo de decir que si usted quiere hacer algo usted puede hacerlo no se lleven de lo que le estén hablando disparate y vaina tú me entiendes y vaina que le dicen que tú no puedes lograr tus sueños no te lleve de eso si usted tiene fe y usted cree en tu corazón que tú puedes tú lo puedes hacer tú solo tienes que llevarte y que irá para adelante menor dale un consejo a los jóvenes y el consejo que yo le daría a los jóvenes de ahora no hagan lo malo esa es la primera cosa que no se monten atrás de un motor con una vaina en la cintura de que atrás cae de todo porque eso le volvió a venir adelante durísimo con ellos de que lo agarre y matalo de una vez es lo que yo le digo que si quieren hacer algo que si es por buena parte que lo hagan así mismo yo le digo no señores llegamos al final de nuestro programa somos el calentón de herrera un espacio para los jóvenes se desarrollen a nivel de música a nivel de lo que sea es un espacio para que todos los jóvenes Santo Domingo Oeste y gran parte del país se puedan desarrollar ustedes síganos por nuestra plataforma el calentón de herrera por ahí nos inscriben si quieren una entrevista si quieren algo estamos abiertos para lo que sea máster vámonos